El puerto de Acapulco se recupera con el arribo de cruceros durante la temporada 2016-2017 con más de 28 transatlánticos. A nivel nacional, el puerto ocupa el tercer lugar en la exportación de vehículos que van hacia países del continente americano y asiático de las empresas Nissan y Volkswagen. La inversión 100% privada cuenta con dos terminales, la terminal teniente José Azueta para el arribo de cruceros y la segunda terminal especializada en vehículos de exportación. Acapulco ocupa el tercer lugar nacional en exportación de vehículos, compitiendo con el puerto de Mazatlán. La exportación de vehículos tiene dos mercados. En Latinoamérica, los vehículos de Nissan se exportan hacia Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Chile. Y el mercado asiático, con vehículos de Volkswagen que se exportan a Japón, China, Australia, Filipinas y Corea, entre otros. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.